Los cultivos, más aún en las especies armonias, son la consecuencia de procesos naturales y procesos urbanos, la interacción entre ambos. Entonces, en la historia natural, los procesos importantes que llevan a la diversificación son la biología reproductiva, que incluye la dispersión y la polarización, pero también el cambio climático, que ha tenido fuertes de origen. O sea, ha habido la expansión y contracción, como voy a mostrar más adelante. Los humanos han comenzado a interactuar con este patrimonio natural desde hace mínimo 13.000 años atrás, con la llegada de la cuenca amazónica, en el caso de cacao, y han contribuido en expandir el rango, han llevado semillas de ciertas zonas, de otras zonas, han creado cuerdas de botella, han tomado de toda la diversidad que había, seleccionaron algunos, y es con ese material que trabajaron, y que está relacionado al cultivo de la selección. Bien, la biología reproductiva, tal vez no tengo que entrar tanto en detalle, pero, en general, el cacao no tiene un sistema de polarización a larga distancia, ¿no? O sea, es polarización a corta distancia, en condiciones de bosque, no en plantación, no hay muchos flores en realidad, es mucha reproducción vegetativa, o sea, se reprota, y un árbol puede mantenerse durante cientos de años, no se rumenece. Pero lo que es importante mencionar es que, en condiciones naturales, el fruto del cacao no se cae, se queda en el árbol, si nadie lo ha sacado, se queda ahí, y con un poco de suerte las semillas van a querer ir ahí mismo, encima del árbol, y si no, todo se pierde, ¿no? Entonces, eso muestra que hay una relación de cacao con animales que comen frutos, ¿no? Para su dispersión. Pero, en realidad, en condiciones naturales, no se ve mucha, no hay mucha evidencia de dispersión, ¿no? ¿Qué animales están asociados? Hay alguna evidencia de homos, pero no es tan frecuente. Entonces, lo que podría ser es que el cacao estaba asociado con animales que ya no existen, ¿no? Como animales de gran porte, que, es decir, comían frutos enteros, recaban y así dispersaban, ¿no? Que ya no existen. Y, sí, entonces, hay una tendencia con esa biología reproductiva natural de aislamiento por distancia. Es decir, tienes poblaciones aisladas, con poco intercambio entre ambos, o entre ellos, genéticamente, entonces, lo que uno comienza a ver es aislamiento genético, diferenciación, donde crea diferentes variedades. Porque las diferentes variedades que están aisladas, uno de otro, comienzan a adaptarse a las condiciones locales, y entonces comienzan a diversificar. Lo mismo con el humano, ¿no? El humano es negro en África, tiene otro color en Europa y otro color en diferentes continentes. Y eso es, ¿por qué? Porque no ha habido intercambio sexual entre esas poblaciones, entonces han aislado. Lo mismo que pasa con los árboles, ¿no? Entonces, los humanos han comenzado a jugar un papel importante, mínimo 12, 13 millones atrás, 12,000, 13,000 años atrás. Y en la cueca masónica, el uso del cacao era principalmente utilizando la pulpa, no consumían las pepas, que estábamos a consumir la pulpa como un fruto, y también en bebidas fermentadas, ¿no? Y, bueno, la evidencia supuestamente dice que el cacao fue introducido a Centroamérica hace 4,000 años, ¿no? Nosotros teníamos un poco de dudas sobre eso, pensamos que era un poco más reciente, lo voy a explicar más adelante, pero lo que sí la evidencia hasta ahora es que el primer uso de los gramos, el uso del chocolate, se dio en Centroamérica, ¿no? Entonces, esa dispersión intensificó con la llegada de la Comunicación Europea, comenzaron a cultivar y a mover material, ¿no? Entonces, en los procesos de domesticación, lo que el humano ha comenzado a hacer es seleccionar ciertas características favorables, como sabor y aroma, y también la capacidad de los árboles de auto-cognizarse, porque casi todo lo que es cacao silvestre requiere polas de otros árboles, mientras que los domesticados son auto-compatibles, ¿no? Bien, entonces, vamos a lo que son los procesos de historia natural que han jugado un papel importante, entonces, tenemos el cambio climático pasado, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Aquí, supuestamente, va a mostrar cómo era el cacao durante la última glaciación, al principio de la última glaciación, y cómo va cambiando, ¿no? Vamos acercando al presente, entonces, si enfocamos en esta zona, vemos que aquí ha habido expansión y protracción, más que en otras zonas, ¿no? Hay diferentes áreas pequeñas que quedan aislados, y esos procesos llevan a diversificación, ¿no? Porque tienes en diferentes valles, tienes diferentes poblaciones de cacao que están aislados durante tiempos, y entonces, no están en contacto genético, y comienzan a adaptarse a las condiciones locales y a diversificarse, ¿no? Y eso podemos ver a nivel genético, ¿no? Si miramos, esto es un mapa que muestra, pues, la distribución de la diversidad genética va de amarillento a café, bajo, alto, ¿no? Entonces, con esto vemos que la gran diversidad genética de cacao se encuentra en el oeste del Amazonía, ¿no? Entonces, vemos por los márgenes, por los márgenes, todas las diversidades más bajas, ¿no? Que es probablemente cacao que fue llevado por el humano, Centroamérica, la costa del Ecuador, es aquí que está el núcleo, ¿no? Si hacemos la interpolación de esto, es más claro aún, ¿no? Entonces, aquí, todo Amazonía del oeste, más diversidad genética. El origen de cacao está situado seguramente ahí. Bueno, pero eso nos dice una cosa más, ¿no? Nos dice cuál es la diversidad genética. No hay trono, ¿no? Dentro del cacao se identifica diferentes variedades, diferentes grupos, si quieres. La última publicación que existe, tiene que salir una nueva, ojalá que podamos contribuir a eso, pero menciona 10 diferentes grupos, ¿no? Y cada uno de estos grupos, de estos 10 grupos con diferentes colores, tiene su origen, obviamente. Una parte de los grupos tienen origen natural, y una parte tiene origen humano. Bien, entonces, un parámetro genético que nos ayuda a identificar un poco orígenes son los alelos localmente comunes. Un alel es un variante de un gen. Si tenemos un gen que es color de ojo, hay alelos para ojos azules, un alel para ojos verdes, otro para, ¿no? Entonces, los alelos determinan ese tipo de características. Para decirlo, si volvemos, tal vez, 500 años en el tiempo, entonces, el color azul de ojos, tal vez, hubiera sido un alelo localmente común para Suecia, para el norte de Roma, porque el color ha concentrado ahí, casi todos los niños tenían ojos azules, pero no se encuentran en otros lados. Eso es el principio. Entonces, los alelos localmente comunes son variantes de un gen que se encuentran solamente en una zona, o en una determinada zona, pero ahí tiene más la que puede ser, ¿no? Entonces, áreas donde ocurre eso, donde hay alelos localmente comunes elevados, puede ser un indicio a indicar origen, ¿no? Entonces, si vemos aquí, entonces, los alelos localmente comunes, vemos que está todo concentrado en el sur de Perú, ¿no? Un poco también en este sector. La trifronteriza, de Colombia a Ecuador, perdón, Colombia, Brasil, y Perú, ¿no? Y entonces, ¿qué nos indican estos parámetros? Si hacemos esta población, más claro, ¿no? Que los alelos localmente comunes, más elevados en el sur de Perú, también aquí. Entonces, eso, más adelante lo voy a mencionar, pero ya comienza a indicar que puede haber dos grandes orígenes, a escala macro, de cacao, ¿no? Uno en el... en el... en la Amazonía Central, digamos, y más en el sur de Perú, centro-sur de Perú. Y ya les digo, pero voy a volver a eso, pero para mí, pienso que el cacao fin de aroma, originó en estas zonas, y el cacao convencional, en estas zonas. Bien, y entonces, teniendo esta herramienta de los alelos localmente comunes, ¿podemos tratar de identificar los orígenes de estos diez grupos? Vamos a ver. Entonces, estos diez grupos, uno puede calcular qué tanta diversidad contienen, ¿no? Entonces, aquí están ranqueados, de mucha diversidad a poca diversidad. Entonces, lo que clásicamente ocurre es que grupos que son de origen natural, la diversidad genética va a ser más elevada, porque el humano lo que hace es eliminar diversidad. El humano, diversidad genética. Va a seleccionar ciertas características que le interesan. No es lo mismo que diversidad fenotípica, ¿no? Porque uno puede tener mucha variedad por fuera, pero genéticamente es muy bien pobre. Entonces, los grupos más diversos son los que más probablemente tienen origen natural, ¿no? Entonces, si lo vemos, si lo relacionamos a los, los eventos históricos, la última glaciación y los procesos, entonces, vemos que este grupo que era más diverso que llamaron en esta publicación Contamana, pero en realidad es una amalgama de diferentes, diferentes grupos que actualmente conocemos aquí en el Perú, como el Chucho, como otras variedades, ¿no? Este grupo tenía los niveles de adenos rocamente comunes más elevados en el sur de Perú y es el único grupo genético que ocurre aquí, ¿no? Entonces, que podría indicar que aquí tiene su origen en el sur de Perú. Tenemos el otro grupo, el segundo más rico, que es uno que tiene sus, que se llama Grupo Iquitos y que puede tener su origen en esta zona, justamente, entre Perú, Brasil y Colombia, ¿no? Entonces, por las mismas razones es el único grupo que acude ahí y a altos niveles de adenos localmente comunes. Y así lo mismo para otros grupos, esos otros dos grupos también tienen sus origen probablemente silvestres, uno aquí en Gurus, lo llaman el grupo Gurus, y el otro es el grupo directamente originado en Ecuador, ¿no? Estos todos son grupos de cacao convencional, no fino de aroma. Ustedes entienden cómo es el fino de aroma y la diferencia, ¿no? Entonces, estos son todos no fino de aroma. Bueno, perdón, el primero es una mezcla, ahorita voy a entrar en eso. Luego tenemos los grupos que no extrañan alguna influencia del humano, tenemos el amonad, amelonado, que es un grupo que es más conocido en el este de Brasil, donde muestra signos de domesticación, ¿no? También hay cacao de pepa blanca, es el catongo que ahora se encuentra también en Perú, porque fue traído nuevamente, pero fue domesticado aquí, ¿no? Y como ven en el mapa aquí, es probable que también tiene su origen en el oeste del Amazonía, ¿no? Entonces la gente lo llevó por el Amazonas y aquí lo domesticó más fuertemente y generó lo que es amelonado. Tenemos un grupo que es Rondonia, que también es, pues, más pobre genéticamente y puede ser también resultado de una domesticación. Y tenemos un grupo guiana, también esos grupos son bien concentrados, ¿no? Bien pobre genéticamente y probablemente resultado de domesticación. Y tenemos el criorio, el que más famosos originalmente al menos cuando los italianos llegaron, describen el cacao que encontraba con los mayas, es este, ¿no? Es muy, es genéticamente súper pobre, es cuatro veces más pobre que los grupos más diversos, ¿no? Entonces eso muestra los procesos de que los humanos seleccionan de la diversidad grande que hay en la Amazonía han llevado una pequeña parte y con eso han seleccionado más y más y han eliminado diversidad genética y solo se han enfocado en lo que les interesa que es sabor. El resultado de eso es que ahora este cacao es súper susceptible a enfermedades porque no tiene diversidad genética. Yo siempre comparo con razas de peros, ¿no? Un perro cajero es más fuerte porque genéticamente es mucho más diverso. Peros de razas tienen características muy particulares, son largos o pequeños o qué sé yo, pero son muy susceptibles, son genéticamente muy pobres. Entonces, esa es la parada de Roma. ¿Y qué pasó con el famoso cacao de Ecuador, que es uno de los famosos finos de Roma? Pues lo curioso era que este cacao nacional de Ecuador es el mismo grupo que el cacao curano, pero en esta base de datos no estaba incluida. Entonces, ese cacao en este análisis genético fue parte del grupo más diverso, ¿no? Que tenía su origen en el sur de Perú. Entonces, fui a ver si hago subgrupos, me salieron tres grupos, ¿no? Entonces, que son más o menos geográficamente separados. Entonces, el amarillo es lo que es el cacao nacional, el cacao porcelan del frío mismo. Y ese cacao, lo curioso es que es súper pobre genéticamente. Mira, en este grupo el promedio era 8 de diversidad que se puede conocer en el número. El cacao nacional 1.5 y 2 de más 7. O sea, este cacao es muy pobre. Y la razón de eso es que ese cacao fue ha habido un cuello de botella creado por el humano. Entonces, lo que pienso es que este cacao pues de su origen al sur de Perú fue llevado por el humano tempranamente ha ido dispersando a lo largo de los ríos los intercambios indígenas. Ha llegado aquí al norte peruano, sur Ecuador, donde ahora tenemos los trabajos arqueológicos por Quirino que han descubierto pues y los colegas de Ecuador también han descubierto nuestra cultura de Chichipe Marañón donde se evidencia uso de cacao más de 5.000 años. Entonces, aquí lo que pasó es que la gente para mí esto podría ser un centro de origen de domesticación. Aquí la gente comenzó a utilizarlo, lo estaba moviendo, pero aquí realmente es tal vez el primer centro de domesticación donde la gente realmente tenía un interés profundo y comenzó a seleccionar y entonces aquí lo que probablemente pasó es que la gente tenía un interés en el cacao blanco por alguna razón espiritual, pero han comenzado a seleccionar pepa blanca y eso pasó en el lado amazónico, ¿no? Entonces, en el Cusco, en el sur, tenemos cacao de todos los colores. Tenemos blanco, tenemos de color más oscuro, menos oscuro, tenemos pobre todo. El blanco es muy poco frecuente, pero sí lo encuentras, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, pienso que es que la gente ha comenzado a seleccionar solo los blancos, han creado un cuello de botella, ¿no? Y, como había negocio con las culturas al otro lado de los Andes, lo que pasó es que solo llevaron el cacao blanco, porque cuando los españoles llegaron, solo había blanco en la costa, mientras que en el otro lado de la cuenca hay de toda color también, ¿no? Entonces, significa que había una razón por la cual que ese cacao solamente cruzó. Sabemos que había intercambio, costa, selva, más de 5 mil años con las conchas espóndenas que se encontraron al lado amazónico, etc. Entonces, así cruzó. Sí, lo que quería tal vez mencionar es que, ah, no, voy a primero relacionarlo con el criollo. Bueno, sabemos que el criollo tiene una distancia genética bastante cercana al a ese de Ecuador, ¿no? A ese porcelano de Piura, el nacional de Ecuador. y entonces la pregunta es ¿cómo llegó a Centroamérica, ¿no? Uno podría pensar por la costa mismo o podría ser por el continente, pero entonces encontraríamos evidencia, ¿no? Y en Colombia no se encuentra nada de evidencia genética de cacao con este origen parecido. El cacao blanco que ellos tienen fue más bien, viene de Centroamérica, fue placado otra vez, fue introducido por el norte, no por el sur, ¿no? Entonces, si sabemos que el origen es aquí, no tiene sentido que aquí, o sea, tenía que venir por Centroamérica. Entonces, lo que, falta una flecha aquí, pero lo que nosotros ahora necesitamos es que probablemente ha habido intercambio directo, fluvial, de intercambio tal vez entre Moche y Mayas, que ha introducido directamente el cacao ahí como fuente de ese cacao blanco, porque el cacao en Centroamérica originado era también puro blanco. Entonces, los cacaos blancos están aquí y aquí, ¿no? Los pinos. Entonces, lo más lógico comentamos es que podría haber una relación. Y hay más evidencia, ¿no? Que podrían apuntar en una conexión marítima. Sabemos de evidencia reciente que Chiriboya originó aquí y Chiriboya cuando llegó primero a Sudamérica fue aquí. Aquí fue introducido. Perdón, aquí. Aquí fue introducido Chiriboya y desde aquí fue movido hacia el norte y hacia el sur hasta Bolivia. Pero aquí tocó que era de Centroamérica. Entonces, lo más lógico es que llegó por la... Tomate, lo que Trudio estaba diciendo. Tomate originó aquí pero fue domesticado primero allá. No, indirecto. En el medio no vemos nada. Y hay otros, ¿no? El frijol, el frijol clásico original en Perú. No vemos nada en el medio pero fue domesticado también en Centroamérica. O sea, es algo que tenemos que mirar más a detalle. Es algo que quisiéramos ver tal vez en este contexto. Porque incluso los perros calatos, hay una lata de perros calatos aquí y también en el sur de México. y en el medio no hay nada. Entonces, hay cosas que apuntan, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hace tan especial esta región? No solamente es la diversidad genética, en la diversidad fenotípica no es tan especial, ¿no? A primera vista todo es amarillento, ves un poco de diferentes formas, un poco más redondo, un poco más largo. Pero fenotípicamente no es tanta diferencia, ¿no? Pero sí a nivel genético y a nivel de sabores. No hay ningún lugar donde el cacao es tan diverso en cuanto a sabores de pulpa. Los expertos que se han dedicado a eso han descrito algunos hasta 50 sabores, no diferentes frutos que se descubren. y, pues, yo no soy experto en ese tema, pero los colegas que han viajado por todos los diferentes lugares donde se cultiva cacao dicen, no, tú encuentras en cada determinado lugar dos, tres, hasta cinco sabores, pero nada comparado con lo que encuentras en el sur de Perú, ¿no? Entonces, esa diversidad en sabores y aromas puede haber sido también el motivo por qué el cacao fue distribuido tempranamente porque la gente estaba interesada en chupar la pulpa, ¿no? Entonces, cosas más saborosas tienen más chance de ser distribuidas, ¿no? Y, bueno, a nivel genético eso se muestra lo que estaba diciendo, la diferencia entre los cacaos finos que podrían tener su origen en el sur de Perú y los cacaos convencionales que podrían tener su origen en el sur de Perú, ¿no? Eso se muestra a nivel genético. Todos estos cacaos son finos, ¿no? Tenemos el chucho que es lo anabarcado, los cacaos de Madre de Dios, incluso el cacao boliviano, el boliviano también es fino de Roma. Tenemos el Ucayali, tenemos cacaos finos y el nacional, Ecuador. Todo el mismo lado del... O sea, cuanto más cerca están los puntos más similares son, ¿no? Y aquí están todos los cacaos que son convencionales, que tienen su... Podrían tener su origen en esa zona Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, ¿no? Sí. Bien. Y, bueno, rápidamente mostrar algunas evidencias de un estudio que hemos hecho mirando solo a Perú en esas tres regiones sabió lo mismo, ¿no? Hemos encontrado que hay más diversidad más al sur, o sea, en Cusco hay más diversidad que en Junín y en Porcelana es más pobre genéticamente, ¿no? Y lo que es interesante, esos son los grupos genéticos que uno identifica, ¿no? Aquí uno solo, en Junín 3 y en Cusco 6, ¿no? Y si lo vemos en cuanto a sabores y aroma, entonces va de amarillo, bajos, bajos, bajos números diferentes aromas y sabores y aquí alto, ¿no? Aquí encontramos, en Cusco encontramos muchos diferentes sabores, ¿no? más farina, manano, mango, casi todo lo que uno quiere, ¿no? Entonces eso lo da la imprensa también. Y yo creo que aquí, bueno, para ti. Gracias.